¡Ja ja! Y ahora nos vamos a comer pescado frito ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Me voy para la playa a comer mariscos ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Lo que más me gusta es el pescado frito ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Me voy para la playa a comer mariscos ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Lo que más me gusta es el pescado frito ¡Ja ja! ¡José la Imelda! ¡Va para ti! ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Me voy para la playa a comer mariscos ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! Lo que más me gusta es el pescado frito El pescado frito, el pescado frito ¡Qué rico, qué rico, qué rico! El pescado frito El pescado frito, el pescado frito ¡Qué rico, qué rico, qué rico! El pescado frito Tráiganme señora una colorada Y si ya no tiene, deme una mojarra Me gustan las langostas, con gotes y con gotes Hay vacíociones, también los camarones Pero mi preferido El pescado frito, el pescado frito ¡Qué rico, qué rico, qué rico! El pescado frito El pescado frito, el pescado frito ¡Qué rico, qué rico, qué rico! El pescado frito ¡Ja ja! ¡Vásele a Don Valdemar! ¡Allí en la hamaca! ¡Ay, qué rico, qué rico! Me voy para la playa a comer marisco ¡Ay, qué rico, qué rico! Lo que más me gusta es el pescado frito El pescado frito, el pescado frito ¡Qué rico, qué rico, qué rico! El pescado frito El pescado frito, el pescado frito ¡Qué rico, qué rico, qué rico! El pescado frito Pero mi preferido El pescado frito, el pescado frito Que rico, que rico, que rico El pescado frito, el pescado frito Que rico, que rico, que rico El pescado frito ¡Ajá! ¡Gózala, Jessy! El pescado frito, el pescado frito Que rico, que rico, que rico, el pescado frito Que rico, que rico, que rico, el pescado frito ¡Ay! ¡Ajá! ¡Súpele, negra! ¡Súpele! Y nos vamos a Saloya, a Nacajoca, a Tenosique, a Zapata A comer pescado frito ¡Ajá! A todo Tabasco, ¡claro que sí! ¡Ajá! ¡Rico, mami! ¡Ahora sí! Puro sabor, de Nilán Car La ardilla de los teclados El pescado frito, el pescado frito Que rico, que rico, que rico El pescado frito, el pescado frito El pescado frito, que rico, que rico El pescado brito